Hola de San José Ante las innumerables quejas que hemos estado recibiendo por parte de la población por los gastos excesivos que está habiendo en el Hospital Municipal me encuentro en el laboratorio del Hospital Municipal Bernardino Gil Julio Como dice aquella canción, ¿a dónde iremos a parar? Estoy aquí en el laboratorio porque, como pueden ver aquí, solamente tenemos un microscopio El otro que había, se lo han llevado a la reparación Teníamos dos Starfax, no están aquí, se lo han llevado a la reparación Una microcentrífuga, que tampoco está aquí porque se la llevaron a la reparación Existía el compromiso formal por parte de los responsables de hacer las adquisiciones para este laboratorio que está en proceso de acreditación, pero así no lo vamos a acreditar nunca por lo visto Se tiene que adquirir un CULTER Es un equipo que va a acelerar las pruebas propiamente del hemograma y hacer todas las mediciones correspondientes para hematología que es fundamental para los análisis clínicos, para hacer un buen diagnóstico y tratamiento de los pacientes Resulta que no ha llegado No sabemos si va a llegar Sino que ha sido sugerido en innumerables reuniones Y solamente estamos haciendo hoy día aquí en este laboratorio que se ocupa el microscopio y otro equipo Examen de orina Coproparasitológico Algo de serología como pruebas de Chagas, toxoplasmosis, VIH Pruebas de embarazo Y pruebas de dengue No se está haciendo nada de hemograma Ni tiempo de coagulación y sangría Y la química sangría que es lo más importante O sea que si ahorita un paciente quiere operarse aquí No hay la forma de poder hacer estos laboratorios Estamos hablando que no se está haciendo Glicemia, ura, queratinina, colesterol, triglicéridos, TGO, TGP, ácido úrico Fosfatasa alcalina, proteínas totales Albúmina, amilasa, calcio Bilirubina indirecta, directa y total No se está haciendo De verdad estamos tan mal en la administración pública de este hospital municipal Estamos de verdad en una etapa de decadencia Porque no es el único sector que está siendo maltratado Hoy por ahí en el municipio Y vamos a recibir y recoger algunas quejas De los familiares que están pagando hoy por hoy ¿Cree usted que usted tiene derecho A pagar la mala administración y malas decisiones De los que militan hoy en su pueblo? Que ahorita menos comportamos la situación igual No hay mucho recurso, no tenemos mucho dinero Y a veces hay personas pienso que no se internan Porque no hay menos de unos días para Aparte de medicamentos y más para sacar por afuera ¿Cuánto usted está gastando al día en las zonas? Dice que está pagando afuera en laboratorios particulares 150 Y después hace todo, en previa hasta 200 200 en el día ¿Y cuántos días va internado? 8 días 8 días ¿Y cuánto gastaste ahorita más o menos en laboratorios? En laboratorios como digo solamente Al menos 200 No, 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 no. En el laboratorio le doy unas 400 pesos, digamos, lo que hay que hacer de... Yo no estoy de aquí también. ¿De dónde? Soy de Tapera. ¿De Tapera viene usted? Sí, de Tapera. ¿Y cuánto viene gastando usted en laboratorios hasta ahorita? He gastado siempre, porque ayer dicen en el gron. Ah, ya. Me falta saber si mañana o tarde mañana me va a pedir otro laboratorio. ¿Le van a pedir? Porque hay que hacer cada dos o tres días los laboratorios para ver cómo va el tratamiento. Yo he venido ayer de emergencia con mi hija, ha entrado con vómito y diarrea, y a la vez yo no soy de aquí, soy de comunidad y bueno pues pido que por favor los laboratorios que se hagan que sean de aquí, no del hospital porque ella tiene el seguro del sur que lo cubra el seguro porque nosotros venimos de comunidad y no tenemos plata, hay algunos medicamentos que no hay en el hospital para este tenemos que comprar y nosotros venimos cabalitos con la plata para lo que es ir y volver, así que hay que pagar los medicamentos, algunos no son todos y los laboratorios más que todos, que son más caros, particular, me han hecho sacar ayer y he gastado pues y ahorita ya si me piden otro laboratorio, ya no tengo más plata para seguir dándole y sacarle el laboratorio a mi hija Los niños ahorita están enfermando de diarrea, vómito y para eso mayormente piden laboratorio cosas que no hay ahorita aquí en el hospital no tenemos, estamos haciendo todo por fuera y como ustedes saben la economía ahorita está grave para todo mundo, nadie está creo con los pesos sobrando para poder pagar laboratorio ahorita tengo una hora en el laboratorio y yo no tengo ni un peso ya digamos y yo no sé cómo hacer para poder que mi niño saber que tiene mi niño si ya está componiendo o no porque estamos con las manos amarradas no tenemos dinero y no hay cómo hacer la prueba de laboratorio aquí en el hospital por lo menos todo esto queda hasta por fuera hace mil mil y su poco mil bolivianos ustedes están gastando solo en laboratorio o medicamentos también no tiene que hacer eso entonces no hay que hacer venta solamente en el laboratorio ¿ha estado pagando usted? ¿ha estado gastando dinero para cumplir laboratorio? medicamentos la mayor parte se gastan en laboratorio entonces nos envían de laboratorio de acá a la vuelta otro más allá y bueno uno cobra un poco más un poco menos que yo no salí a traer para que ganan un poco más económico ¿cuántos días está usted internado aquí? ya ocho días ocho días ¿y cuánto viene gastando en laboratorios? el que mínimo me han cobrado ha sido 180 ¿por día? no por pruebas por análisis de la laboratorio ¿y cuánto ha gastado hasta ahorita entonces? ahorita estoy gastando 1.200 ¿1.200 por día? para estudiar los medicamentos porque los medicamentos por ejemplo aquí en farmacia nos entregan una cierta cantidad y nos subrayan de lo que no tienen y eso tenemos que hacer para los cuerpos y estas recetas también las nos dan para que las compremos afuera y aquí no hay aquí tampoco hay sí yo me vine con 700 y ahorita no me voy a tener ni 250 no, 500 gracias hace falta las máquinas más que todo para los laboratorios y en medicamentos también hace falta porque hay gente que en realidad no tiene para comprar para hacer un laboratorio así como lo veo a este compañero que necesitaba tiene que hacerse 9 laboratorios y no se ha hecho ninguno porque no tiene la posibilidad que sea para ir y pagar yo creo que el municipio tiene la plata y puede arreglar las máquinas o comprar máquinas para poder traer al hospital debería haber todos esos laboratorios esas máquinas para hacer los laboratorios yo creo que el municipio debería haber y el señor alcalde debería pensar más en salud que en otra cosa ¿de qué comunidad está viniendo yo? de San Juan ¿por qué piensa usted que no hay laboratorio? yo creo que por lo que no ve al alcalde por el hospital debería de ver el alcalde todos los demás desearía ¿no? que el alcalde vea por el hospital que haga arreglar las máquinas o no sé que dé una solución al hospital porque harta gente viene de comunidades y que no tiene la posibilidad de de hacerse un homograma ¿no? para los análisis todo eso eso desearía ¿no? y ese es mi que le pido al alcalde por favor que vea por el hospital a pedido de aquí del concejal doctor Peña encargado de la comisión de salud ha venido a hacer una inspección referente al tema de los laboratorios en este caso que si bien saben algunos que han venido a hacerse atender no estamos contando con hemograma ya justamente por un defecto en el equipo también tuvimos unos inconvenientes con el TARPAC que ese es el que procesa la química sanguínea como ser transaminasa bilitubina ya amilasa lipasa diferentes funciones tanto del hígado como del páncreas y de la vesícula biliar entonces en ese momento se hace la la restricción de esa de esa toma de muestra porque los equipos estaban dando resultados erróneos ¿no? entonces para evitar que haya un un daño a la población dando resultados erróneos decidimos suspenderlo y bueno la doctora encargada que es la doctora Yesenia de laboratorio hizo el requerimiento correspondiente tanto del mantenimiento del equipo como de un análisis de los mismos si no hay una respuesta favorable de parte de los técnicos de la empresa en Santa Cruz entonces nosotros emitiremos un informe ya tanto vía gerencia de red como vía consejo y vía control social ya para que también sepan los percances que está habiendo también en cuanto a la química sanguínea es a partir del día 22 si no me equivoco 23 que no se está haciendo la química sanguínea ya que quiere decir las pruebas de riñón de hígado y demás ahora lo del hemograma si ya viene un tiempo poco más de un mes digamos que viene haciendo el director claro es preocupante sinceramente la verdad la situación de los pacientes el día de ayer mi parte como dirección y con el médico encargado de emergencia hemos tenido que como se dice hacer una pollita para sacarle un laboratorio a un paciente porque no tenía los recursos necesitábamos entrar a quirófano pues no entonces también es preocupante es alarmante por el daño económico al ciudadano al vecino y también para nosotros los médicos porque a veces quedamos atados de mano porque nosotros necesitamos también los laboratorios para complementar nuestro diagnóstico como ser ecografía rayos X también necesitamos digamos los laboratorios como hemogramas coagulación pruebas del hígado de los riñones para también poder dar un diagnóstico acertado y nos complica todo estamos esperando el plazo como les dije yo he asumido la dirección el 22 de octubre ya interina por temas de vacación del doctor y a partir de ese momento he estado haciendo el seguimiento como les digo hoy gratificante de que ya le llamaron de la empresa para que ella pueda personarse y recoger la doctora encargada de los equipos esperemos como les digo que sea cierto que sea verdad que no esté mintiendo nuevamente la empresa o en todo caso digamos la entidad que ha mandado a hacer el mantenimiento de nuestro equipo y que ya mañana lo podamos tener en todo caso les reitero a la población que si no están los equipos mañana nosotros como dirección emitiremos un informe correspondiente ¿a dónde vamos a parar vecinos juecesanos? ¿será que tenemos que pagar este capricho de una gestión municipal que no quiera asumir su responsabilidad inherente a la función de un funcionario público sepa usted que el hospital municipal se ha presupuestado más de 10 millones para que funcione en el POA de este año actualmente se ha ejecutado un 77% tenemos más de 2 millones de bolivianos listos para gastar e invertir en esa necesidad que ustedes han visto toda esa gente pagando un capricho tomando en cuenta que ya este mes de noviembre es la única oportunidad para que se pueda invertir diciembre se cierra el año fiscal es esto justo tener que sufrir por un capricho porque no quieren asumir su responsabilidad para que se pueda invertir por un capricho 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 para que se pueda invertir